Aunque la CAR tiene un plazo judicial para acoger las modificaciones a la Reserva Vanderhamen que propone la Alcaldía de Bogotá, los veedores del espacio ambiental esperan tumbar la medida. Esto es lo que podría pasar en los próximos días con la Reserva. El distrito espera relinderar la Reserva para convertirla en una serie de corredores ambientales, en medio de los cuales construiría viviendas y avenidas, con lo cual considera que la urbanización está fuera del espacio ambiental. La magistrada dio la orden de aumentar el área de la Reserva de 1.400 a 1.700 hectáreas. Quedan ahora 2.100 hectáreas restantes. En esas 2.100 hectáreas ordenamos la ciudad, generaremos la mitad de las viviendas subsidiadas. Sin embargo, uno de los técnicos citados por el gobierno local dice que lo están malinterpretando. Los corredores ecológicos son una estrategia de conservación complementaria a la Reserva. La Alcaldía presenta una imagen satelital de su modelo de Reserva, donde las zonas verdes incluyen otras zonas protegidas como el Cerro de la Conejera o zonas privadas como clubes y cementerios. Si se ponen en blanco esos predios, los cerros y los proyectos urbanos de Ciudad Norte, la Reserva quedaría así. La magistrada Villamizar está encargada de hacerle seguimiento al cumplimiento de un fallo de segunda instancia que ordenó recuperar el río Bogotá. La jueza consideró que poner en marcha el proyecto de Ciudad Norte de Peñalosa, que modifica la Wanderhamen, hace parte de la recuperación del río Bogotá. La sentencia del río Bogotá no tiene nada que ver con el ordenamiento territorial del norte porque ya no sopesó, si se cree tan técnica, los estudios hechos para alinderar y declarar la Reserva y para adoptar el plan de manejo. Una de las acciones legales sería pedirle a la sección del Consejo de Estado, que falló la recuperación del río Bogotá, que remueva a la juez Villamizar por extralimitarse en sus funciones de cumplimiento al mezclar un tema con otro. Hay quienes piensan que también se puede apelar ante la sala plena del Tribunal Administrativo de Cundinamarca porque es una decisión tomada por una sola magistrada. Otra de las acciones contempladas sería una tutela debido a que la jueza podría estar violando el debido proceso y la separación de poderes del Estado, ya que por cuenta de un auto se está modificando el plan de ordenamiento territorial. El auto le da a la cara ocho días hábiles para acoger la propuesta del gobierno distrital. El director de la entidad anunció que en sesión extraordinaria decidirán si apelan o no a esa decisión.